Continuamos en este viaje por la historia del rock, antes de llegar a hablar del rock and roll seguiremos hablando todavía de los antecedentes, si te acordarás que te comenté que todavía dos cápsulas más, o sea hoy y la siguiente tratarán de el nacimiento del blues, género primordial y parteaguas. Bien, cuando los esclavos fueron traídos a América ya traían muchos conocimientos musicales en cuanto a ritmos, habían descubierto lo que ya te mencioné antes el patrón de llamado y respuesta, que es el que dio origen al blues, al gospel y a otros. Este llamado y respuesta lo empleaban desde cuando ya inventaron los tambores, o sea épocas inmemoriales y se comunicaban, cifraban mensajes de una de a otra y se contestaban. Habían pues encontrado un lenguaje rítmico. Después ya, en lugares como el Congo Square de Nuevo Orleans, los domingos en la tarde a los esclavos les permitían que tocaran su música y danzaran, pero los tambores eran prohibidos debido a que los amos creían que podían comunicarse e intentar una sublevación masiva. Entonces, tenían que conformarse con instrumentos rústicos, como por ejemplo, las lavadoras de mano, por ejemplo, las mandíbulas de Quino. Al terminar la guerra de secesión, en 1865, y que un par de años antes había sido abolida la esclavitud, quedan pues estos exesclavos, sí libres, pero pobres. Se habían familiarizado, especialmente con la guitarra, la armónica, sobre todo. Entonces, empiezan a recurrir a guitarras desvencijadas y también se les ocurrió inventar sus propias guitarras en base a cajas de puros. Ahí las ensamblaban con un mástil, les ponían cuerdas de lo que podían, a lo que se le llama al instrumento Seeger-Box Guitar, o guitarra de cajas de puros. También descubrieron que al cortar un cuello de botella, la podían utilizar para deslizarla sobre las cuerdas y hacerlas chillar para que esto diera más dramatismo a sus sentidas, a sus lamentos. De ahí viene luego el slide. Por lo pronto, te muestro un pequeño video del empleo de este bottleneck o cuello de botella. ¿Ok? Después, en este tiempo, cuando ya nace ahora sí como género, el blues, blues tempranero, podríamos decirle, country blues, también se puede llamar, en varias partes del sur. Por ejemplo, en Texas, surgió un personaje importante y muy influyente, conocido como Blind Lemon Jefferson. Este cuate viajó por muchas partes del sur, ganó buen dinero como cantautor y estamos escuchando una de sus grabaciones, de sus creaciones, que se llama Black Snake Mom. Se dice que fue asesinado por un guía que lo llevaba a tomar un tren una vez que acababa de cobrar su cheque de regalías. Bueno, pues, me despido esta vez, comentándote que en la siguiente hablaremos de el Delta Blues. Básico, porque de ahí partió el blues que después se le llamó eléctrico o blues urbano, ya en las ciudades industrializadas como Chicago, Detroit y otras. Hablaremos de las migraciones masivas que hubo de exesclavos del sur al norte. Te dejo mi roquedísimo y afectuoso abrazo. Cuento contigo la próxima y las siguientes con el favor de Dios. Nos estamos en contacto. Bye.